¡Hoy son las Pascuas! ¡Sí, Nati! ¡Soy el conejo! ¿Pero qué? ¿Y o sea, tenés huevos? Depende a qué, ya no es huevos ¡Ay, por favor! ¡Los de Pascuas! Depende a qué Pascuas ¡Ay, pero qué! ¡Los de chocolate! Mirá, terminala Bueno, no te doy huevos Bueno, andate, ¿para qué carajo viniste entonces? Bueno, está bien, los tendrás que buscar, pero están escondidos No, por ahí no es Sí, ya me di cuenta que no están acá ¿Me estás tomando el pelo? No hay nada ¿Pelo? ¿Podría serlo? No, me das pena, así que te lo daré Sí, 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 sí Abrilo ¿Una caca? Estás sí porque me descompuse, pero aquí tenemos sabor O sea, que los huevos de chocolate siempre fueron tu caca Sí ¡Bien que todos estos años te gustaron!